¡Suscríbete! ¡Mentallo! Entra por tercera No puedes Por segunda Hay alguien pegándome el VSS Nada más sube a la derecha ¿Quién está en segunda? Nada más sube a la derecha, estamos nosotros ¿En tercera? Sí ¡Estamos en otra! Entro con la escalera Estoy dentro, eh Vale, si eres tú Es una escalera que no se va nadie Muy buena Eh, no sé si he escuchado algo en marquilla, eh Yo estoy tumbado en el suelo, eh Ya hubiese salido, ¿no? No, digo yo ¿Dónde estáis vosotros? No ¿Está muerto? No, no ¿Dónde está? No 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 Tengo un clip Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajaj Jajajajaj Jajajajaj Jajajajajaj No, 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 no No voy a ver a nadie ¿Quién corre por un descampado 2? Tres Dos menos, queda uno Detrás de la furgoneta azul Hostia, pues está ahí, lo tienes tú Sí, que está muerto La estopeta ahí va Acabate con la izquierda ¿Viste? Un automático, me han disparado con un automático P90 o algo así Está durmiendo, está durmiendo uno de esos Otro también Otro muerto Lo veo, está por la boca de los trenes al principio Aquí cercano, eh, Maki A la siguiente, al pasar eso ¿Qué querías que cogiera? ¿El M1? ¿Dónde, eh? Estaba ahí Llevar un alfa y prefiero... Mírate ese, tío ¡Eh! Acaban de reaparecer ¿Seguro? Sí, sí ¡Eh! ¡A la punta, a la punta! ¿Qué coño? Sí, 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 judo No, yo no tengo de largo, eh, yo los tengo que enfrentar a la corta, Alex ¡Como! ¡Quierda! Es un escape player ahí dentro de los garajes Con gorrito de pompón No lo he matado, está muy jodido Ha tirado una granada ¡Mam ¡Mam No, Dios mío, sale! ¡Qué avanzo, eh! ¡Sale, sale! ¡Come otra! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Estoy tu ¡Estoy ahí Yo estoy delante, eh! Estoy delante ¡Hablo! ¡PRIAMA JIKI! ¡POROr! ¡Ya PORRES! ¿Qué congelada me acaba de pegar? ¡Qué congelada me acaba de pegar! ¡Corren! ¡Corren, eh? Sí, hacia el agujero ¡VUDIGAOS! Se han metido en el agujero, tío, en el garaje Vale, voy a poner Han entrado aquí, ¿no? A donde está el agujero Sí Al garaje Yo he bajado abajo ¡No! ¡Que estoy yo! ¡Que estoy yo! Vale, vale Ha muerto alguien, ¿eh? Ah, no, señor, señor Vuelvo a atar a ellos Pero quiero que los maten ¡Y ya pasó! ¡Hostia! Vale, he matado a una ¡Qué hijo de puta! ¿Lo has matado o lo has matado? Sí, 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 sí Hostia, qué hijo de puta, tú, qué susto me ha dado Venía con Niki, ¿sabes? Con un AKM ¿Qué? Dos, yo con... ¡Salta, soy yo! Vale, 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 vale ¡Wow, me han visto a mí también! He matado a uno Vale, bueno Queda otro, me parece que eran... ¡Oh, sin balas! Uno con gorrito de mierda por izquierda ¡Está en el vagón rojo de izquierda! ¡Wow! Me ha hecho casi polvo, ¿eh? ¿Lo han matado? ¡No! ¡No me ha hecho polvo! Me tiene a mí Está abajo de los bunkers en el primero de izquierda Bueno, yo quiero ir para vosotros, ¿dónde estáis? ¿Quién corre? Bueno, yo buscando tiro Para eso Vale, lo veo Y avanzo Está muerto, ¿eh? Ese No, tardará Sí, avisa Sí, por eso quiero esperarme yo Por si vienen A estar de tirador aquí Sí, pues tengo un cuidado que al final... ¡Que viene gente de Terangal! Corre, ¿alguien? ¿Quieres entrar? No Vienen dos Justo ¿Has visto? Me acaban de sobrepasar Por arriba, ¿no? ¿Eh? ¿A quién va con pilirín en los...? Sí, yo, yo Sí, ya digo Maki Estamos en forma Por arriba o por abajo ¿Jolaza? Sí Joder Esa me ha pasado por al lado, ¿eh? Jajajaja 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 Grupo de tierra Mi sargento Mi sargento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!